Cualquier cosita que se les obrezca, cualquier evento social, sea lo que se sea, un bautizo, una boda, unos 15 años, una confirmación, una disfunción. ¿Dónde te encuentran o cómo te van a localizar? No tengo página, no tengo página, pero prontamente van a estar abriendo una página para que me puedan localizar, me van a ubicar. Sí, porque bueno, ya vieron ustedes que toca y canta bien y como dijo él mismo ahorita, a ver si fuera una de boda, qué canciones de rigor que tiene que ir a una boda. Esta marca y de marca. Algo muy especial que quiere decir que no va a haber otra más que tú y otro más que tú. Y se va la canción y el libro abierto es del señor Gerardo Reyes. A donde el hombre declama que no va a haber otra mujer como ella y ningún otro hombre como él. Dice así. Dicen de mí que yo sido libro abierto, donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, nada es cierto. Me importa. En blanco está. Nadie supo escribir nada. No ha dejado ni una huella. Me importas tú, tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito En blanco está, nadie supo escribir nada No ha dejado ni una huella, nadie le importaba nada Me importas tú, tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito Hay que dar una hermosa canción, pues, de Señor Eduardo Reyes, libro abierto Oye, José Luis, y hablando de estos temas, ¿a ti cómo te ha ido en el libro abierto del amor de la vida? Bueno, la vida es curiosa De vez en cuando tienes tropezones Pero hay que superarlos No te preocupes del borrazo Preocúpate cómo levantarte Ya levantado, agarras fuerza Y vámonos Pero es psicológico Eso no es de que Soy mi hombre No Es psicológico, pero más que nada viene de arriba Él te levanta Siempre, siempre Cree en el poderoso Él te levanta ¿O sea, eso quiere decir que tú has tenido varios tropezones? Sí Sí Pero Adelante Adelante Siempre adelante Tienes mucha fe La fe es la que Es la que Es la que La fe es la que Sobrepasa todos los obstáculos de la vida Cualquier obstáculo que usted tenga La fe Sobrepasa Oye, y hablando de esto ¿Alguna canción que ayude precisamente a Agarrar impulso así que sea No precisamente religiosa O si te sabes una religiosa también Pero una canción que Hable de esto De que hay que levantarnos y no quedarnos Con el Como dices tú Con el porrazo Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras Yo en cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi discusión es todo lo que tengo Y tienes el amor Lo traigo diabolismo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Pa' ver si me aman Les doy mi corazón A solo una semana Y los muses y rencores Dejo que se aleje si les da su gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo un millonario Mañana me digo Y bicho un dolor Yo a nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy cantando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy cantando Cuando estoy herido Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Fresa de adeveras Yo en cambio Yo me pierdo Con cualquiera Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Pa' ver si me amas Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que le dejes Deja la gana Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Pues buen tema Precisamente Del que decíamos Hace un rato Es que mira Es de Urieta Es de Urieta Es de Urieta Sí Ahí va No va Un montón No es que mira A ver Urieta Es un Es un Es un Es un compositor Pero Urieta Me puede contar Siete Jamás Es juega De ritona Nunca Siete nunca Escribió Siete Buen Terebrete Ajá Aquí los buenos Desde el primer pilar De la música Es Agustín Lara Ajá Agustín Lara Luego Armando Manzanero Álvaro Carrillo Que lejos estoy De suelo Donde he nacido Muere sol En los montes Álvaro Carrillo José 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 Jiménez Otro El El Juan Sebastián Y ya no encuentro más No hay Pues ya dijiste puros Es que no hay Puros diamantes Son puros iconos Son iconos quiere decir Este Puros maestros De lo que es El pensar De lo Cómo inspirarse Y ya no hay Puro intérprete Los iones Nunca pusieron No Los estos Carajos Este ¿Cómo se llamaban? Los caminantes Chorravitia Este Miguel Hac. Mejía Este Cucos Sánchez Cucos Sánchez También Cucos Sánchez Mi respeto Sí también Sí Componía Ya me Acordé Cucos Sánchez Cucos Sánchez También También escribía Componía Escribía O sea Nomás hay que escribir La letra Luego Hacer acompañamiento Ponerle nota Y luego ya cantarla Oye Y ahorita que me dices Y de música de la región Tú no sabes Por ejemplo Ya que eres de Tlapehuala Tú sabes Si has oído hablar De Isaías Salmerón Sí, claro Sí Y de él no te sabes ninguna No, no sabes ningún gusto Isaías Salmerón Fue el alumno De mi Tatarabuelo Dijera ¿Quién? Isaías ¿Quién era tu tatarabuelo? Jacinto Rivera Ah, sí ¿Él le enseñó? Él le enseñó Algo de Isaías Salmerón Isaías Salmerón Fue el papá del ¿Cómo se llama? El otro El Cheque ¿Cómo se llamaba? Chequelín Salmerón Ah, de este Ezequiel De el Cheque De el Chequelín El Chequelín Porque estaba el otro El Tello El Tello tenía que ver nada ahí Tello no Pero tenía buena voz Tenía buena Buena voz El Tello Oye ¿Y qué más sabes de Isaías? Porque es así como muy importante ¿No? Se volvió muy Isaías Salmerón Se volvió muy importante ¿No? Para la música regional Bueno, lo que pasa es que Isaías Salmerón Este Estudió nota ¿Ah, sí? Ajá Cuando lleva nota es otra cosa Sí, porque mire Aquí el pentagrama Nomás te configura A cinco líneas Sí A donde se plasma Se plasma las notas Aquí es Mi La Re Si Ok, otra vez Mira Mi La Re Si Mi La Re Mi La Re Sol Si Mi La Re Sol Si Esta no cuenta Porque es de repetitiva A otra Mi Está remedando Dos Mi La Re Sol Si Por eso el pentagrama Nada más escribe en cinco líneas Y aquí van a ir las ¿Tú sabes notas también? Manda, sí Aquí van a ir las notas Bueno, pero eso ¿Qué tiene que ver con Isaías? Porque estamos comentando De que el señor Sí, sí, sí La verdad Sí, se adentró en la música Don Isaías Bueno, y tú no te sabes Ninguna de él No La verdad que no Bueno, como dicen Por ejemplo Que el Guisache es de él Ese sí, pero Este Este El pañuelo También dicen Que Bueno, a ver si te sabes Alguna de él Pues Ya quieres Papehuala Espérate Mejor el Guisache Guisache Es que no me No me vas a estar sentado Ah, no Vamos Chaparrita Chaparrita de mi vida Que ganas tenía de verte Como eres la consentida Naciste para quererte Que culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo La culpa la pude yo Por verte querido tanto El vecino de allí enfrente Tiene su panadería A las casada les venden Y a las viudas Y a las viudas Y a las viudas Y les guía Que culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo La culpa la pude yo ¿Por qué me he ido tanto? Ambil Y a las viudas Y a cumplir Tus mille 9 años Y a las viudas 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 Y a la junta el pens pubes Y a количество para que los No, pues sí, ese es un gusto. Es una cosa, es una reflexión. O sea, mire, da a entender que uno se enamoró de una mujer. Le está reclamando, es una canción de reclamo. O sea, le está diciendo que, ¿para qué se enamoraba de ella? Si no la quería, y a él. Ahora, ok, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué culpa tiene el huizache? ¿Cuál es el huizache? ¿Quién es el huizache? Es uno, el huizache. ¿Es tonto? ¿Para qué te enamoras de aquel que no te quiera? Ahora, el vecino ahí enfrente, tiene su panadería. A las casadas les vende, y a las viudas sí les fía. ¿Por qué las viudas? Pues, ¿por qué no tienen huizache? Fácil, ¿no? Sí, va. Lo tienen, sí, está tremenda. Eso es un mensaje. Son puras reflexiones, la música. Y hay muchas canciones hermosas. Oye, ya, 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 ya que vamos ya a cumplir el tiempo que, porque hay que decirlo que esto, este, lo estamos haciendo pagándole al señor al tiempo, eh, para que no crean que nos lo está haciendo gratis, porque sabemos que es su trabajo. Entonces, nada más, ya, como vayamos a terminar el tiempo acordado, me gustaría, mira, aquí estamos en una funeraria. Vamos a agradecerle, vamos a agradecerle el espacio aquí a nuestro amigo Mario Ruy Santamaría, en la funeraria de Santamaría. Por cierto, cuando tengan necesidad, pues vengan aquí a la funeraria, que están, ¿qué calle? Con Mario, con Mario, don Mario. ¿Qué calle es? Vicente Lugo 205. Entonces, bueno, este, ya para terminar, ¿cuál es la infaltable o una de las, porque hay muchas? Una de las infaltables es cuando es un difuntito al que hay que cantarle. Cuando hay un difunto al que cantarle. Hay muchas, pero unas que, sobre todo si es viejita. Aquí me voy a estar, al pie de este árbol, que no ha podido dar. Una flor que a mí me agrade, la primera flor que dio. Padre o madre, ¿qué quieres? Padre o madre, ¿qué quieres? Papá o mamá. Compadre. Esa fue para mi padre, y desde entonces ese árbol se secó. Murió mi padre, ya se me acabó el tesoro. Murió mi padre, ya se me acabó el orgullo. Muerte tirana, te llevaste lo que era tuyo. Y me dejaste en el mundo a padecer. Murió mi padre, ya se me acabó el tesoro. Murió mi padre, ya se me acabó el tesoro. Murió mi padre, ya se me acabó el orgullo. Muerte tirana, te llevaste lo que era tuyo. Y me dejaste en el mundo a padecer. Un aplauso para el andariego. Bueno, mi estimado amigo José Luis, ya vamos a concluir. No sé si quieres decir unas frases de despedida, ya para terminar este momento tan grato que nos has compartido. Quiero decir que estamos aquí en la funeraria Santa María, aquí en Ciudad Altamirano de Herrero. Este día 14, que es un domingo de enero. Y estamos aquí trabajando humildemente. Su servidor, me llaman el águila negra o el andariego. Mi nombre, José Luis Alvarado Barona. El ingeniero, y aquí estamos a la orden. Músico, a la vez. Bueno, muchas gracias amigos. Gracias otra vez a Mario, aquí de la funeraria Santa María. José Inocente Lugo 205, Ciudad Altamirano Guerrero. Y les agradecemos en el ajorte ilustrado por seguirnos. Ojalá que les pongan me gusta, comentarios y lo compartan. Vamos a cerrar si estás de acuerdo con este tema que acabas de mencionar, que te dicen el águila negra. ¿Te late el chocolate? ¿O te gusta más el agua de raíz? He venido de muy lejos, ahorita voy llegando. Y traigo dentro del pecho muchas ganas de cantar. A brindar con mis amigos a salud de las mujeres, a las que tanto adoramos y que siempre pagan más. Abran puertas del infierno, ya llegó el águila negra. Que viene cobrando cuentas, no se pongan más detrás. Que viene cobrando cuentas, no se pongan más detrás. Y aquí está el águila negra. Y aquí está el águila negra, para lo que ustedes gusten mandar. Amigos, soy de los hombres y de las hembras, podían ir a hablar. Ahora, si mis cancioneros cantan y unas pero buenas. Que la temor en contra ella no se pongan a detrás. En este mundo engañoso, todo empieza y todo acaba. Y en cuestión de los amores, unos vienen y otros van. Y aquí está el águila negra, para lo que ustedes gusten mandar. Amigos, soy de los hombres y de las hembras, podían ir a hablar. Gracias, José Luis. Bueno, pues hasta la próxima. Bueno, gracias por ese espacio de tiempo que nos regaló usted. Y ahí estamos al pendiente, cualquier evento familiar, estamos al servicio. Con toda humildad y respeto, todo el cariño de siempre. Y buenas tardes, estamos a 14 de enero, día domingo. Que la pasen bonito, pues. Hasta luego, adiós. Gracias, mi hermano. Hasta pronto, amigos. Adiós. En la Hall de Gustavo, México, 2024.